Música elegante, muy buenas noches, buenas noches, mi linda gente de independencia, comité 4 el milagro Hola, si, dos, hola, 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 si, bonitón Madresita te acuerdas como la teoría, sin embargo la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ella volvía a mi lado, mis ojos se ilagrimean por él Hola, la selecta de la cumbia, eso, eso Y ya estamos aquí, homenaje a la Santísima Cruz de Botupe Disfrútalo No llores madre querida, cámete a mi pena Pásame la guitarra que quiero cantar Si veo una copa de vino que es un sentimiento Mi madre de alma voy a recordar No, no, nunca volvió No, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió Música Audio 15 Audio 15 producciones Hola, si, hola Filmando para el recuerdo Oyelo Rico Muy buena noche la gente de independencia Ya estamos aquí la selecta de la cumbia de gran Michael Luna Para el día de hoy entregarte música Música de la buena La gente de independencia Oye, madrecita Báíralo Madrecita ¿Te acuerdas como la quería? Oye, 15 producciones Música de la buena Madrecita, ¿Te acuerdas como la quería? Sin embargo, la ingrata se fue Para siempre Anoche he soñado que ella volvía a mi lado Mis ojosos y lágrimas Porque Música Disfrútalo No llores, madre querida Que ameta mi pena Pásame la guitarra que quiero cantar Sin una copa de vino que es un sentimiento Mi madre del alma Oye, al recuerdo Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió Selecta de la cumbia Solo para ti Ebrama y Coluna Y su selecta la cumbia El día de hoy con la gente de independencia Comité 4 del milagro Y este empieza así El día de hoy con mucho cariño Para todos los presentes Vamos a bailar y disfrutar Homenaje a Santísima Cruz de Motupe El día de hoy Solo éxitos Hola, sí Odio 15 producciones Filmando para el recuerdo Se te puedo confiar porque ella es sincera Y mi amor es tan puro como en ella Hoy le llevaré Y el ramo de rosas A mi dulce amada Con amor Hoy le llevaré Y el ramo de rosas A mi dulce amada Con amor Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré ¡Tremeto éxito! Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Tremendo éxito el día de hoy Con mucho cariño La selecta de la cumbia Entregando los tremendos éxitos Para la gente de Independencia La gente de Comité 4 La gente del Milagro Y esto suena así Y porque somos la selecta de La cumbia De la ma y coluna No te confundas Escúchalo Sé que puedo confiar Porque ella es sincera Y mi amor es tan puro Como ella Hoy le llevaré Y el ramo de rosas A mi dulce amada Con amor Hoy le llevaré Y el ramo de rosas A mi dulce amada Con amor Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Ok Y de esa manera Arrancamos nuestra presentación El día de hoy Con mucho cariño La gente de Independencia El día de hoy Homenajeando A la Santísima Cruz de Motupe Con mucho cariño Vamos a bailar Vamos a disfrutar Y aquí está la selecta de la cumbia De la ma y coluna ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Vamos a gozar! Hola Soledad Contigo brindaré Aunque digas que soy Casi loco por su amor Dices que acabo de existir Y dejó pa' de licor ¡Ay, con! Que no soy el de ayer No importa si así yo pueda ver Su imagen frente a mí Y soy feliz Paso y falso Fue mi perdición Mi fregante día que No me perdonó La gente de Independencia Dice Déjeme tomar Por ella Déjeme llorar De amor Que quiero tomar Por ella Déjeme tomar Por ella Déjeme llorar De amor Que quiero tomar Por ella ¡Disfrútalo! Y déjeme tomar Por ella Oye Michael Ludo El capo Solo Tremendas parrandas El día de hoy Parrandas cantineras Que vas a disfrutar El día de hoy Audio 15 Con mucho cariño Siempre con los mejores Olora 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 Olora